Dale Ahí va Cierra, apágalo y bueno le voy a meter ¿Ya? Ya no solté, le meto y va corriendo otra vez Ahora, ahí va, ya Dale No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no Esa no es como el perking ojalá Hay que semarlo bien Ahí tiene la pivota Ahí tiene el otro acá Dale tu me dices, arre ahora no le quito el gargato no? esta bella tocando si ah, vaya a ver que pierda la pata esta raro esta raro esta raro esta raro esta raro ah que Electra que